¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? ¡Feliz Navidad! Por atraso, supongo. Pediros disculpas antes que nada porque, bueno, como veis, ya os avisé, creo que en algún directo, de que venía a visitar a mi familia en Navidad. Y me he tomado la libertad de coger una semana, bueno sí, semana y un día de vacaciones. No intencionadamente, pero realmente necesitaba relax, necesitaba un poquito de descanso. He estado, creo, informada de todo lo de Pokémon GO. De hecho, en este vídeo vamos a repasar todo porque la última semana ha sido un poco caótica en cuanto a eventos, anuncios, lo que viene en enero, lo que viene ahora, lo que viene después de este evento. Así que voy a aprovechar este vídeo, pues eso, para disculparme un poquito, para repasar todo lo que va a llegar al juego estos días, para que más o menos lo tengamos claro, de la misma forma que yo más o menos me he ido informando. Y lo que sí que sí, ya sabéis que aunque yo no esté, no haya estado en YouTube, porque ya vuelvo a estar normalmente, si todo va bien, en redes sociales, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, incluso Discord, etcétera, sí que hemos estado, bueno, ha estado el equipo de Paranoias Gamer publicando todo. Así que seguidme, seguirnos, y de esta forma, si pasa cualquier cosa y yo no estoy, pues de esta forma estáis informados, ¿vale? Pero bueno, ya os aclararé en un vídeo futuro, en el de Año Nuevo que quiero hacer, el por qué un poquito de este parón y tal, pero bueno, no me quiero enrollar mucho. Así que, dicho esto, vamos a hacer un rewind. Vamos a ir a una semana atrás, al lunes pasado, día en el que yo estaba viajando hacia aquí, hacia donde está mis padres, y vi el anuncio del Community Day de enero, y dije, no puede ser. Oniantic tiene una fijación muy grande ahora, por la primera generación, por canto, que sí, que nos van a vender el turno de canto, todo lo que tú quieras, pero me encuentro con un Community Day de matchup, perdedor, creo que de la primera votación que hubo para los Community Day por votación, y me quedé un poco sorprendida, así que bueno, vamos a empezar por ahí, y vamos a seguir de forma cronológica, por todos los eventos que van a llegar de manera resumida, para tenerlos claros. El primer evento que se anunció hace una semana fue Community Day de matchup. La fecha ya la sabíamos que era el 16 de enero, pero no nos esperábamos para nada que fuera matchup, entre otras cosas, porque como digo, fue el perdedor, uno de los dos perdedores de una votación anterior que hubo. Además de ello, tenemos el tour de canto, donde en febrero tendremos spawn y tendremos de todo, de primera generación, y la verdad que llevamos unos Communities de canto que ya a mí me sorprende. Pero bueno, día 16 de enero sigue siendo Home Edition, dura 6 horas, de 11 a 5 de la tarde el Community Day, y durante esas 6 horas tendremos a matchup, con probabilidad variocolor aumentada, uno de cada 25, Pokémon que ya tiene, ya tiene de hace bastante tiempo la opción variocolor. Tenemos encuentros sorpresas, 5 encuentros sorpresas por photoboom, por foto de Snash Shop. Y por último tendremos dos cajas, bueno, una caja de oferta, la de 1280 Pokémon, que es el pack del día de la comunidad. Suponemos, aunque no han dicho nada, que nos darán las 30 Ultra, porque de nuevo en este Community Day no anuncian nada de que el compañero vaya a traer Pokémon. Y también tendremos, por otra parte, la investigación de un dólar. Ojo aquí porque si compráis antes del día 13 de enero, el billete del tour de canto, este billete de un dólar o de un euro al cambio, la típica investigación que sale rentable, ya sabéis que yo soy muy defensora de estos tickets, aunque pues tengo un dólar o un euro, pero nada más que por el radar, el poco hecho, los dos inciensos y toda la movida merece la pena, ¿vale? Pero si compréis el tour de canto, tanto este de enero como el de febrero vienen incluidos, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta, si no pues un euro o un dólar al cambio. Y además durante estas 6 horas, ¿qué tendremos? El triple de vuelvo estelar por captura, bonus que a mí ya sabéis que me encanta, y las 3 horas de incienso, cada incienso va a durar 3 horas. Aparte de esto, todos los machos, que evolucionamos a macha, durante el Community Day y las 2 horas restantes, es decir, de 11 de la mañana a la local a 7 de la tarde, aprenderá Vendetta. Vendetta, ataque tipo lucha, no tiene todavía estadísticas, pero probablemente rompa el meta. Y ahora bien, habiendo informado de lo que es el Community Day, y a pesar de lo que he dicho, de que viene el tour de canto, no tiene mucho sentido que lo metan un mes antes a macho, Pokémon que perdió la votación, por una parte tengo sentimientos encontrados. Tengo solamente un Shiny, completaría la familia, un buen matchup nunca viene mal, ya no hablo de Shiny, sino de conseguir posibilidades de uno bueno. Y bueno, a pesar de que creo que, de nuevo, tirar para Pokémon que son utilizables para PBB, porque probablemente lo utilicen para PBB el tema de Vendetta, está bien. Pero bueno, seguimos esperando un Community Day de un Pokémon raro, de un Gable, de un X y sobre todo de un inicial, porque ¿qué ha pasado con Snivy? Bueno, pues lo veremos a continuación. Pero de momento, Community Day de matchup. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Tendremos que ver esa Vendetta. Y ahora sí, continuamos después con el evento que continuaría al evento de Navidad que tenemos ahora mismo, evento que terminaría al día 31 de Diciembre. Ya sabéis que tenemos varios bonus cada dos días, tenemos ese Delivir, Captu, Pikachu disfrazados... Vale, pues después Azuka, ¿qué es lo que viene? Pues después agarraros porque viene el evento de Año Nuevo, algo que sabíamos que iba a llegar por la terminación de este evento de Navidad, que era muy temprana. Y después, porque ya os había dicho yo por mi parte, por aquí por el canal, que había un Slowpoke con gafitas de 2020 y un Slowbro con gafitas de 2021, ¿verdad? Bueno, pues tenemos evento, evento de Año Nuevo, desde el día 1 de Enero, o sea, un día después de que finalice este evento que tenemos ahora, al 4, ¿vale? Son 4 días, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, del día 4, hora local, como siempre. ¿Qué tendremos durante estos 4 días? Slowpoke con gafas de 2020, tipo las que nos dieron el año pasado para el accesorio de Avatar, pero en Slowpoke. Van a aparecer este Slowpoke con gafitas, tanto salvaje como en investigaciones de campo, como en incursiones y huevos de 2 kilómetros. Además, tiene la opción variocolor, porque ya está en el código, así que muy probablemente lo activen, tanto el normal como el Shiny. Si lo evolucionamos, aquí la gracia y algo muy novedoso es que cambiaría a Slowbro con gafas, pero las gafas pasarían de 2020 a 2021. Es como esa evolución, ese paso para Año Nuevo, que espero que nos de más suerte que 2020, dicho sea de paso, ¿no? Y además tendremos la familia de Pichu, Pichu con gorrito de Año Nuevo. Vale, o sea, la familia completa. Realmente sería Pikachu con gorro de Año Nuevo, salvaje y en investigaciones de campo, que tendremos que ver cuáles son. Ese mismo Pikachu con el sombrero festivo evolucionaria Raichu y Pichu lo tendremos en huevos de 2, ¿vale? No será Pichu solamente, así que para sacarlo tanto el normal como el Shiny nos va a costar un poquito, pero bueno. Tendremos a Wineout en huevos de 2 kilómetros. Esto es novedoso porque los babies ahora mismo no están saliendo. Y aparte tendremos a Raticate, Goofed y Warper con los gorritos de fiesta, los que ya aparecieron anteriormente, pues repiten de nuevo en incursiones. Tendremos Eevee con gorro de fiesta de logro de investigación. Eevee que aún no hemos podido ver realmente si será uno nuevo, si reciclarán alguno y qué investigación le pedirá, pero bueno, Eevee con un sombrerito. No sabemos si las evoluciones también entrarán. Y ropa para Avatar para 2021, celebrando esa entrada de año nuevo, ¿vale? Evidentemente, imagino que será de pago. Y por último tenemos bonus. Estos 4 días tenemos el doble de caramelos por eclosión, el doble de polvo estelar también por eclosión y la mitad de distancia para eclosionar huevos. Como veis es mucho de huevos, ¿vale? Depende si os mola el tema de guaynato, huevos de 2, pichu, podéis aprovechar la mitad de distancia para abrir otro tipo de huevos, ya sea de simple aventura, de 10, de 7, ¿vale? De lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, evento sencillito. Sí que echo de menos y esto me pasa siempre, investigación especial, que en este caso limitada, no han anunciado para estos 3 días, ¿no? Pero bueno. Evento de año nuevo. Vale, Azuka, pero en enero, ¿qué llega a parte de este evento? Pues en enero ya han anunciado el boletín de noticias y aquí también tengo sentimientos muy encontrados. Os cuento. Desde el día 1 de enero a las 10 de la noche hora local y hasta el 1 de febrero, tendremos a Chansey como sello de investigación semanal. ¿Chansey? Sí, conoció Mario Color, pero ¿qué pinta ahora Chansey? Sí, según se rumorea por ciertos comentarios de trabajadores de Niantic, no por Niantic directamente, puede deberse a ser como una especie de homenaje, ya sabéis que Chansey cumple esa función de enfermera Pokémon para sanitarios, por tema del COVID, para celebrar tema de vacuna, bueno, no han dicho nada. Así que lo dejamos ahí un poco en duda, en duda. Os hace ilusión, si no, yo me gasté 40.000 de polvo estelar hace tres semanas en un Chansey Shiny que no tenía de intercambio, así que no sé yo qué deciros la verdad. Nos vamos a Raid, ¿vale? De Raid tenemos del 1 al 5 de enero, durante esos primeros cinco días, a Ho, con opción Mario Color. ¿Por qué Ho? Pues imagino que fue el primer Pokémon que apareció en el anime legendario, lo vio Ash en el cielo, pues el primer legendario que han querido meter por el 2021, será algo así, supongo. Del 5 al 12 de enero, durante una semanita, tenemos a Geneset con el ataque Tecnoshock. Bueno, Tecnoshock, pero será Pyrorum, me explico, es el ataque de Tecnoshock, característico de este Pokémon, exclusivo de este Pokémon, pero con el cartucho de fuego, es decir, tipo fuego. No tiene opción Shiny, así que pensaros bien si os merece la pena gastar pases, si preferís un M.T. Elite para uno que tengáis ya bueno y enseñarle Pyrorum. Lo único que cambia es este ataque, ¿vale? El Geneset es el mismo, pero sin versión Shiny, así que tenerlo en cuenta. Del 12 al 19 de enero, tenemos a Hitlan en incursiones, con opción Mario Color, ya repite, creo que es la tercera vez. Del 19 al 26 de enero, tenemos a Kyogre y Grodon, que vuelven también con versiones Shiny, por supuesto. Y por último, desde el 26 de enero hasta primeros de febrero, es Pokémon Sorpresa. ¿Qué vendrá? No lo han anunciado. En cuanto a Mega Evoluciones, en enero también tenemos sorpresas, porque tenemos que Mega Charizard y Mega Blastoise y Mega Bombasno, serán los tres Pokémon que convivan en las Mega Incursiones. Y además, desde el 5 al 12 de enero, esa semana, Mega Charizard I, que es de los que más de Mega Incursiones, bueno, de Mega Evoluciones, el más potente, el más poderoso, estará bosteado, tendrá más PC, ¿vale? Aparte de esto, el 19 de enero, ya 19, tendremos una nueva Mega Evolución. Volverán Mega Venasor y Mega Home Dome, y además, del 19 de enero al 8 de febrero, Mega Home Dome estará bosteado. Así que bueno, pequeños cambios en las Mega Evoluciones, a ver cuál nos meten. Yo me tiraría incluso por Aerodactyl, Mega Aerodactyl, Mega Globro, no sé, dejadme en los comentarios qué pensáis. Nos vamos a las horas destacadas de enero, que la verdad es que aquí sí que me he decepcionado bastante. 5 de enero, ¿vale? Martes, 5 de enero, de 6 a 7, ya sabéis cómo funcionan las horas destacadas, más Spawn y Monos específico. El 5 de enero tenemos a Lillipup con versión variocolor y el doble de Vuelvo Estelar por captura. Este me gusta, ¿vale? Aunque sea el bonus, es aprovechable. El día 12 de enero tenemos a Driflun, opción variocolor, y el doble de Experiencia por captura. El bonus no está mal, pero Driflun, que ha tenido hasta Día Especial de Investigaciones y todo. Ahora aquí me deja un poco... Pero es que pasamos al 19 de enero, siguiente martes, 3 de enero. El Rumis con el doble de carámenes por captura. Aquí pinta tiraros una caja Meltan como Dios, vamos, lo digo desde ya. Y el 26 de enero Fanfi, que no tiene tampoco al igual que Rumis versión variocolor, o por lo menos para entonces no está anunciado. Y el doble de carámenes por transferencia. Hasta dos horas, la verdad, que a mí me han dejado un pelín, pelín tocada, ¿vale? Pero, pero, la cosa no queda aquí. Porque, aparte del evento de año nuevo, tenemos anunciado el evento, tour, ¿cómo podemos llamarlo? Sí, aventura por regiones. Ya se anunció, aparte del tour de canto, que es, bueno, sí, mitad parte de pago, etcétera. Que haríamos como un recorrido por las diferentes generaciones o regiones. Tenemos Teselia, Shino, Joen, Yoto. Bueno, pues ya tenemos lo que es el evento de Teselia. Y el evento de Teselia ha levantado, ha levantado mucha polémica. ¿Por qué? El evento de Teselia dura cinco días. Del 5 de enero al 10 de enero. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la activación de Snivy Shiny. Pokémon que pintaba para activarse en Community. Asuga, ¿qué pasa? Que ahora no va a haber Community ya de iniciales. Lo activan ahora. Luego no van a... ¿Qué va a pasar con Tepic o Sawad? Yo sigo teniendo un Snivy 98, 100 guardado para Community. Esperando dejarlo ahí. Y, bueno, aprovechar el Snivy Shiny si os interesa. Además de ello, sí que tendremos Spawn aumentado aparte de Snivy Shiny. La activación ahora se ha aumentado de Tepic, de Osawa, de Deepup, Herdiet, Blitzer, Roggenrola, Dribblur, Scraggy, Timepool, Benipide, Trubish, Trubish, Dios mío, Gocita, Solosis y Ferrushit. Ferrushit, ojo aquí, que está Shiny, ¿vale? Salvaje. En incursiones de tres estrellas tendremos, entre otros, a Heider, a Eskadril, a Mongoose. Tendremos en esa semana, que es cuando coincide un poquito, el Geneset con Pirurum. Y las mega incursiones de Charizard X, Megablastwish, Megabomasno. Cuadra todo, es como un viaje por Tesella. Bueno, las mega evoluciones no mucho, pero cuadran, ¿vale? Y la siguiente celebración será la de Shino, del 12 al 17. Pero ahí no dicen nada, ¿vale? Son como visitas a generaciones que vamos a ir haciendo. Imagino que cada una tendrá una activación Shiny, Pokémon en Rise exclusivos y tal. Pero de momento no han dicho nada más, ¿vale? Lo de Tesella, la verdad es que a mí el evento no me llama nada. Entre Sniper y Shiny activado, que pensaba que era para la community. No hay ningún bonus, no hay nada. Yo espero que anuncien algo para entonces, la verdad. Porque queda bastante soso. Y espero que el resto también anuncien algo importante para las demás, aparte del Tour de Canto, que es de pago, ¿vale? Y es el importante, por así decirlo. Tenemos también novedades en cuanto a los caramelos XL. Los caramelos XL, próximamente, próximamente, no está anunciada fecha. Los compañeros, cuando vayan andando con nosotros, podrán encontrar caramelos XL, lo cual creo que es una buena noticia. Sobre todo para legendarios, que cuesta conseguirlos y tal. Y además tendremos retos de colección que llegarán el 21 de enero. ¿Qué es esto de retos de colección? Pues será una forma de hacerte, probablemente, no está muy bien explicado por Niantic. El día 21 tendremos más información. Es una fecha poco provisional, puede ser 21, 23. Pero bueno, suponemos que será algo así como hacerte con las diferentes generaciones de nuevo en un tiempo determinado. Algo así como el desafío del Tour de Canto, pero que no sea de pago, ¿vale? Suponemos que será algo así. En un momento no ha sido anunciado nada más que eso. En cuanto a eventos futuros, aparte de esos de Año Nuevo, el de Teselia, el de Sino próximamente, todo lo anunciado en el boletín de noticias de enero. Tenemos que próximamente, no sabemos aún cuándo, esto no es broma, sería de los inocentes, pero no es broma. Pokémon GO era una colaboración con Gucci, la marca Gucci de ropa. Pues sí, tal cual, yo también me he quedado un poco asombrada. Y realmente, estas serían las novedades que hemos tenido en Pokémon GO. Por aquí abajo estarán dejando un código que da 30 ultra volt, 10 revivir y suerte y tal. Pero poquito más, quitando el día 25 que tuvimos ese día del Tingu Rocket. Y que hasta el día 31 tenéis para llegar al nivel 40 y conseguir la insignia del legado 40 y la investigación especial. De hecho, eso es todo lo que tenemos anunciado, aparte del evento de Navidad. No sé, yo veo ahí falta de investigaciones temporales, la verdad, algo que gusta mucho y que no veo ahora mismo. Y me choca bastante. Y veo momentos un poco sosos. Un poco sosos. No me quiero adelantar, vamos a esperar a ver qué pasa. Y quiero pensar que después de estos anuncios vendrá algo más interesante. Porque hacia simple vista se queda bastante cortito. Sobre todo para un principio de año, ¿vale? Teniendo en cuenta que sí, que en febrero viene el Tour de Canto y tal. Pero yo esperaba más. Pero bueno, dejad en comentarios qué pensáis, ¿vale? Y nada más. Por lo último que se ha anunciado ya para ir terminando es la fase de la temporada 6 de la O-Battle League. Que será hasta el 4 de enero con la Liga Master Ball, la Liga Master Ball clásica y la Copa Festival. Que es un poco de tipo normal, planta eléctrico, hielo volador y fantasma. Hasta 1500 puntos de combate ya ha comenzado. Así que aprovechar si queréis. Dicho todo esto, me despido. Ya a partir de mañana volvemos a la normalidad, horas destacadas, etcétera, etcétera. Así que os espero para ir prendernos al día. Espero que más o menos en el calendario haya quedado claro todos los eventos que hay que no son pocos. Y a ver si Nianti nos sorprende con algo más. Espero vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranayas Gamer. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!